Hola amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta emisión de EFE de Fútbol. Hoy estaremos con un tema importante que generó noticia a la tarde cuando conversáramos con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a hacer una evaluación de lo hablado allí y hoy tenemos un nuevo integrante en esta pantalla, en este canal. Lo estamos saludando desde Quito a Oscar Portilla que se integra a este panel y él participará con nosotros precisamente de este conversatorio. Empiezo contigo Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido al canal del fútbol, buenas noches. Muchísimas gracias Rómulo, buenas noches para José, buenas noches para Germán y para toda la teleaudiencia. Muy buenas noches, un gusto poder colaborar con todos ustedes, un gusto enorme siempre hablar de fútbol. Quizás poner otra perspectiva desde la capital ecuatoriana y en un momento difícil como el que estamos, que seguramente entendemos todos la falta que hace el fútbol y por lo menos conversar un poquito de fútbol y hablar un tantito de fútbol como que entretiene un tanto a la gente. No es lo mismo que los partidos, pero bueno, algo procuraremos Rómulo. Sin duda, muy bien Oscar, nos alegramos de que estés con nosotros. Germán, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rómulo? ¿Qué tal? Bien, bastante bien, un abrazo grande para ti, para José, a Oscar, la bienvenida, es un gusto tenerlo aquí en el programa, en el canal. Y hoy creo que el tema central se va a basar en las declaraciones de Francisco Egas. Tuve muy pendiente la entrevista en hora de la tarde que la realizaste Rómulo junto con Bajo Flores, una buena charla. Algunos titulares lanzó el presidente de la federación sobre el tema de Cruyff, que es el tema de que se ha hablado mucho en el último tiempo. Así que va a estar bueno conversar de ciertas cosas que me quedaron por ahí para leerlas entre líneas y poder interpretarlas. Sí, la primera inquietud fue qué se imaginaba Eloy, tomando en cuenta que en esta fecha habríamos estado jugando frente a Uruguay. Nosotros estamos con el tricolor. Sí, exactamente. Segurando el triunfo, dos goles de Inglaterra de Valencia. ¿En serio? ¿Y tú, José? Sí, José Lito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Rómulo? Un abrazo para ti, para Germán, la bienvenida para Oscar Portilla. Gracias, José Lito. De tanto tiempo, espero que te esté yendo bien en Quito, no con el frío característico, sino más bien con el calor humano de estar en casa. Así que, bienvenido, bienvenido, Oscar. Y sobre el tema, la verdad es que hay algunas reacciones muy interesantes, algunas declaraciones titulares, como dice Germán, muy interesantes que nos dejó hoy el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas. Y yo, sinceramente, creo que debemos de bajarle un poquito la atención a lo de Jordi Cruyff. Él va a dirigir a Ecuador, yo particularmente lo creo, y espero que sea así. Que no se vaya, que no atienda ningún llamado de Chávez, ni del Barça, ni de nadie. Si no es que dirija los años que quedan para la eliminatoria, y por qué no pensar que Ecuador puede incluso llegar a pelear esa tangencia de clasificación. Sí, hay muchas circunstancias, muchas corrientes que apuntan, Oscar, a una probable partida del técnico. Yo incluso en una repregunta le insinué al presidente de la Federación si él acaso no tendría un plan B, y lo desmitió tajantemente. Ni siquiera meditó la respuesta. Dijo, no, se verá. Si es que se da la situación, veremos en el camino. Algo que finalmente yo no alcanzo a interpretar, porque generalmente uno como previsor tiene que tener guardada siempre un as bajo la manga. Pero, pero, pero aparte que, a ver, aquí debemos analizar algunas aristas. Número uno, a ciencia cierta no sabemos si en septiembre van a arrancar las eliminatorias. Hay, hay muchas, muchas informaciones en el entorno que probablemente no arrancamos en el mes de septiembre. Es decir, hay incertidumbre, hay duda. En septiembre no hay ninguna certeza de que vayan a arrancar las eliminatorias. Número uno. Número dos. Si tú miras la entrevista que le han hecho a Xavi varias veces en las entrevistas, él ha dicho que él está contando con Jordi Cruyff para Barcelona, y Jordi Cruyff tiene una cláusula de rescisión con la Federación Ecuatoriana de Fútbol en caso de que Barcelona lo llame. Y esa es una probabilidad alta de que a mitad de año, ahora se complicaron mucho las cosas, que él se vaya con Xavi a hasta territorio español a dirigir a Barcelona a ayudar a colaborar. Dijo Xavi que es un gran negociante Jordi Alcibar en esa entrevista. Jordi Cruyff, perdón, en esa entrevista. Entonces, pero después nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con Jordi y entonces el presidente de la Federación, yo estoy de acuerdo con Rómulo, debería tener un plan B. Porque lo que está claro es que el presidente de la ecuatoriana de fútbol no lo quiere votar, peor después de que han bajado el presupuesto, el ingreso ya no va a ser el mismo de antes, dadas estas circunstancias. No están pensando en que se vaya, pero lo que sí es bastante probable, si se da lo de Barcelona, es que Jordi deje la Federación Ecuatoriana. Pero acá hay un detalle, Oscar. El detalle puntual pasa por el tema de que vamos a convivir durante todo este tiempo, durante estos próximos meses, en vilo si es que Xavi llega o no al Barcelona y si es que lo llama a Cruyff o no. Porque hoy, 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 lo cierto es que no hay nada seguro de la llegada de Xavi al Barça, es una posprobabilidad. Y de lo que decía Francisco Egas, yo creo que él está convencido, él está convencido de que Jordi Cruyff se va a quedar, pase lo que pase. Él está convencido, ahora, ahora, el hecho de que pueda estar convencido y le crea y confíe en la palabra de Jordi Cruyff, que es lo que dijo Francisco Egas. Yo lo veo trabajar y a mí me transmite seguridad, confianza. Él y Antonio Cordón, está bien que él confíe, pero lo que no significa esa confianza sea estar vendados los ojos y decir, bueno, voy 100% a esto porque también existe la posibilidad de que pueda salir. O sea, la cláusula existe porque cuando le preguntaron a Cruyff, dijo, no voy a hablar de eso. Le preguntaron al presidente Francisco Egas y él dio a entender que existe la cláusula porque dijo, si me vine a buscar el Barcelona o el Real Madrid, creo que todos nos iríamos. Entonces, existe. No, Germán, yo se lo doy por certificado. Yo sé que existe esa cláusula. Es decir, yo no tengo ninguna duda. La cláusula existe. Entonces hay que convivir con ese temor. Hay que convivir con eso que puede pasar o no. Más allá de estar convencido o no, yo creo que el presidente de la Federación Contraliana de Fútbol debe estar pensando. Tanto me costó contratarlo. Tanto me costó analizar el perfil, buscar al técnico, convencerlo, llegar a un acuerdo, revisar todo el tema del contrato, sentarlos ya para contratar a un técnico de jerarquía, de nombre. Porque el nombre de Cruyff, más allá de si lo vincula o no con el padre, con Johan, que va a descansar. Pero obviamente que es un hombre que impacta a nivel mundial, que impacta desde todo punto de vista, porque tiene respeto, tiene todo. Más allá de que no lo hemos visto dirigir a la selección, no lo hemos visto siquiera un entrenamiento. Pero imagínate tanto esfuerzo y que se te vaya así. Entonces yo sí creo, por eso yo le doy la derecha también al señor Egas y yo me sumo a su carro y digo, bueno, confío en él. Yo particularmente confío en él y creo que el directorio, al menos el señor Egas, confía también en él. José Lo, pero estamos agarrándonos, y ojo, esta crítica no va contra ti, me conoces de años, es generalizada. Estamos agarrándonos solamente de la carrocería y no estamos viendo abajo el chasis. Este más o menos es como comprar un carro chino, que son lindos, pero ruédelos un año y empieza a tener problemas. Resulta que Cruyff llega al país porque es hijo de... Así tampoco es, así no se contrata. No, aparte Rómulo, aparte, como lo dijo Oscar, cuando a Xavi le preguntaron por este probable staff, este equipo de trabajo con el cual llegaría al Barcelona, él habla, Carles Puyol, mi brazo derecho, yo el entrenador principal. Y a Jordi Cruyff lo cataloga como un buen negociante. Es decir, a Cruyff lo tiene y es donde más se lo ha reconocido, donde más ha trabajado como una especie de director, de un manager. Secretario técnico, exactamente. Esa es la función de él, una función más administrativa, más de sectorio, de ir a ver entrenamientos, de conversar, pero mucho también de la parte administrativa. Es decir, eso nos da una película clara para facilitar y le doy pie a Oscar. Es decir, tenemos a un entrenador que si bien es cierto, tiene un gran apellido y es muy bien visto en el fútbol, en el ámbito del fútbol mundial, porque sabe del fútbol del tipo, eso no se lo puede discutir, pero lo ven más como una especie de director deportivo que como entrenador propiamente. Y lo ven en España, que es donde más lo conocen. Y lo ven en España, que es donde más lo conocen. Claro, claro. Y saben que no ha dirigido al gran nivel como para dirigir a un Barcelona, ni siquiera para ser asistente de Xavi, ni siquiera para ser asistente de Xavi. Ok, nosotros acá lo vemos como entrenador. Ok, número uno. Nosotros le hemos confiado, cuando digo nosotros, quiero decir la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le ha confiado un proyecto enorme sobre el que se ha trazado todo el objetivo de los próximos años del fútbol ecuatoriano. Ok, pero Jordi Kroy ha dicho, ok, a mí me emociona, yo quiero formar parte de eso, pero si me llama Barcelona, me voy. Sí, 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 está clarísimo. Entonces, no hay... A ver, ¿qué va a pasar en el supuesto, que es una posibilidad, que llegue Xavi a Barcelona? ¿Qué va a pasar? Que va a contar con Carmen Suyol y que va a contar con Jordi. ¿Usted cree que Kroy va a decir, señores de la Federación Ecuatoriana, ustedes me dieron la oportunidad de ser un entrenador, quizás mi debuta? Confiaron conmigo, pero gracias por la confianza, pero mi amor, mi interés, mi visión está en Barcelona. Gracias. El sueño enviado de Barcelona. Oscar, yo creo que el presidente Egas, y acá estoy, es una inferencia mía, es una conjetura, no es información, pero como le escucho al presidente Egas tan convencido, con mucha confianza de que le crea el proyecto, de que se va a crear en este proyecto de la selección ecuatoriana de la Federación, yo creo que Egas confía y aspira que para cuando llegue ese momento de que Xavi levante el teléfono, lo llama Jordi, Jordi, voy a llegar al Barcelona, te vienes conmigo, la selección esté bien encaminada, la selección tenga buenos resultados, que Kroy cambia un poco la opinión general del ecuatoriano en general y que diga, ¿sabes qué, Xavi? Me enorgullece mucho tu llamado, pero estoy bien acá. Y la cosa va bien y no me quiero mover. Yo creo que el presidente Egas apunta a eso. Yo creo que no va a dejar de los resultados, porque recordemos que el tema de elecciones en el Fútbol Club de Barcelona no va a ser este año, va a ser el próximo año. Va a ser el próximo año. Junio del próximo año. Entonces, ya hasta ese momento, Kroy habrá dirigido, yo también vuelvo a decirlo, creo que sí van a arrancar las eliminatorias en septiembre de este año, ojalá se sea. Si no es septiembre, podría ser octubre o noviembre, igual creo que van a arrancar este año. Entonces, hasta que se dé el tema de las elecciones en el Fútbol Club de Barcelona, hay que ver si es que gana la lista opositora, hay que ver. Puede ser que no gane. Lo más probable es que gane la lista opositora, porque Barcelona no lo quiere, no lo aguanta. Hasta hoy parece que el Fútbol Club de Barcelona no va a continuar y será la misma opositora la que triunfa. Termino, termino rapidito. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso yo digo, va a depender de los resultados, porque ya en el momento que Kroy dirija la selección de Ecuador, que empiece a ganar partidos y que su proyecto empiece a coger forma, va a decir, bueno, hey, un momento. Yo tengo la posibilidad de hacer historia con la selección de Ecuador, de llegar a un Mundial. Tengo posibilidades, ojo, de acuerdo a los resultados positivos. Pero si ocurre lo contrario, si empieza a darse resultados negativos, si empieza el señor Rúmulo Barco a criticar, si empieza el señor Oscar Portilla a criticarlo por los resultados, si empieza el señor Germán Gallardo o el señor Sánchez a criticarlo por los malos resultados, entonces va a decir, hey, no hay un buen ambiente en Ecuador. Entonces, alternativa, me voy para allá y dejo el proyecto. Todo va a depender. Estamos hablando de convencimiento, entonces. Se congelaste, Roselo. Una pequeña puntualización, Oscar, antes de ir a mensajes, porque en este momento tenemos que leer mensajes de la gente que nos está viendo. ¿Algo querías decir antes de que participe, Roselo? Sí, dos cosas, pero la primera, la más cortita. La dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya está dividida por el tema Jordi Craig. Así es. Y ese ya es un hándicap para él. Entre otras cosas, por otros motivos también. Ese ya es un hándicap para él. Imagínese, ni siquiera ha empezado a dirigir. Y ya hay una división adentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Marcada, marcada. Y una división complicada, no fácil, ¿eh? Muy bien, déjame leer mensajes. Leonardo Morales, Jordi Alcibar, ese es un jugador de liga que debe estar en la selección. Fernando Ortiz, hay que ser optimistas y darle chance al profe. Y Andy Vargas, haría un enorme favor si se llegara a ir. Y futbolísticamente no ha ganado nada. Saludos de Génova, Italia. Andy Vargas dice, se necesita un entrenador de peso. Y él sigue escribiendo, el padre sabía de fútbol. Johan, aún no. El resto es historia. Alejandro Alfredo Hidalgo nos está viendo. Y Leonardo Morales escribe, si se va a Craif, Aguinaga o Suárez, entiendo que es Luis Fernando, me imagino, podrían ser opciones para llegar a la selección. José González, buen programa, Oscar.